¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial a triste pérdida de Inés Ballester. Hoy quiero hablar con vosotros de algo que ya mencioné hace tiempo y que se vuelve a repetir la historia. Inés Ballester siempre pierde su trabajo, siempre queda minguneada en el mundo de la televisión, porque, digamos, hay cierto partido político que la quiere quitar del medio. Señalada por algunos como una persona de derechas, siempre que hay un cambio de gobierno la quitan, la despiden. Por ejemplo, en Televisión Española ya ha sufrido eso dos veces. El último programa, y además que funcionaba bastante bien, que era Amigas y Conocidas, fue Despedida Sin Más y también apartada de Lazos de Sangre cuando ese programa lideraba en Prime Time y dejada al olvido. Luego aparecería en Telemadrid con un magazine que sacaba datos bastante aceptables y una vez más, en junio, la despiden sin más, ponen Agustín Bravo y el programa se cancela en extrañas circunstancias. Todo por politiqueo, ¿no? Yo no entiendo por qué la señalan tanto, nunca he visto que esta mujer se monje políticamente en nada. Creo que simplemente empezó en Televisión en una tapa y en unas cadenas que a otros es como que les escuece. También es verdad que trabajó en Televisión, la cadena que ya sabéis que pertenece a la iglesia y demás. Y creo que eso la ha señalizado, ¿no? Yo creo que por las ideas no se puede penalizar a nadie y me da mucha pena, mucha lástima que Inés esté pasando por un mal momento, sobre todo laboral, en estos momentos que son tan duros para la profesión, ¿no? Con tanta crisis. Además, Inés venía de recuperarse 100%, de estar dada de alta, del mal que sufrió, ese mal que, digamos, se ha llevado a personas y que ella supo superar y que es un ejemplo para muchas personas. Hoy quiero acordarme de ella porque realmente me parece deleznable cómo la apartan de programas de televisión, cómo la despiden siempre por la puerta de atrás y cómo hay que recordar que Lazos de Sangre no es de Boris Izaguirre, siempre será de Inés Ballester, que sacaba unos datazos del 26%, frente al 10-11 que saca Boris Izaguirre desde hace 3 años. Comentad, opinad qué os parece Inés, qué os parece este recuerdo que quiero daros. Dale like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!